qué tal bienvenidos nuevamente al canal este día vamos a saber por qué se dice que la lengua es tonal se dice que una lengua es tonal cuando una misma palabra al ser pronunciado con tonos diferentes cambia el significado esto se les complica comúnmente las personas que no hablan nuestra lengua que están aprendiendo a hablar pero bueno les decimos que no se preocupen porque generalmente vamos a entender este es el contexto y aquí van algunos ejemplos estas cuatro letras por ejemplo que para la lengua es grafía aquí tiene un acento se conoce como acento pero para nosotros es tono yana esto es lo que diría y significa monte o bosque y aquí ya tenemos las mismas cuatro grafías sin tono o sea ya no pues así y escrito de esa manera quiere decir no te bañes shana o sea si lo pronunces shana no te bañas y si dices shana es monte o bosque aquí el ejemplo más común que ponemos los que hablamos la lengua me parece por ejemplo de estos tres ejemplos guma es tortilla guma es hilo guma es nacer y más abajo el otro ejemplo y uva quiere decir guía de calabaza y uva es maguey y aquí otros ejemplos misu o mitzu quiere decir puntiagudo mitzu o mitzu quiere decir come y esto de mitzu o mitzu es quiere es por la por la entorno por esto depende mucho de las variantes con el que se hable por ejemplo los de la una variante dice mitzu utiliza la letra t y otra variante no utiliza la t por eso es que pero básicamente significa lo mismo así como estos ejemplos hay muchos otros ejemplos de palabras que con tonos diferentes cambia el significado bien este suscríbanse y compartan el vídeo denle manita arriba este dejen sus comentarios para ver qué les parece el vídeo que les gustaría aprender que quisieran saber este dejen los comentarios y haremos el esfuerzo de ir compartiendo lo que vayamos encontrando o sus necesidades que vayan requiriendo les agradezco nos vemos en el siguiente vídeo